ProColombia hizo presencia este viernes en rueda de servicios especializada en turismo realizada en ExpoEventos. Su representante habló para Enlace Noticias. ProColombia es una entidad del gobierno, depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y nos dedicamos a la internacionalización de Colombia ante el mundo en tres ejes principalmente. La atracción de inversión extranjera directa a Colombia, la atracción de turistas internacionales a Colombia y el apoyo a los empresarios para sacar sus productos y exportar sus productos al mundo. Todo con una sombrilla que es la marca País Colombia, que es lo que nos promociona y nos posiciona como un país con respuestas, como un país sólido que tiene muchas soluciones para darle al mundo. La funcionaria explicó el compromiso de ProColombia con Barranca Bermeja y esta zona del país. Nosotros principalmente estamos hablando de la marca País Colombia, queremos que todos sumemos esfuerzos para posicionar y mostrar eso que tiene Colombia para el mundo y eso que tiene Colombia para el mundo es desde las regiones, sus atractivos turísticos, sus productos o las opciones que pueda tener en inversión o en cultura, artistas, etc. Entonces más que todo está basado en la parte de marca País, pero con muchas opciones también en el tema de turismo y qué atractivos y cómo traemos turistas internacionales a este destino. A esta rueda de servicios hizo presencia el gobierno nacional y también el gobierno departamental.